La mexicana sigue cautivando a sus seguidores Aleida Núñez foto, Instagram, Aleida Núñez, Aleida Núñez aceleró el corazón de miles de caballeros gracias a una foto que compartió en su cuenta de Instagram en esta ocasión, la actriz y cantante publicó una instantánea para agradecer por su reciente cumpleaños. En su cumpleaños en donde se le puede ver sentada mientras posa con una faldita blanca con la que dejó al descubierto sus bien torneadas piernas de infarto. Hoy es mi cumple, gracias a Dios por un año más de vida y por su cariño LQM, escribió la sexy morena de 38 años en la imagen donde enseñó parte de su belleza y encantos y que sus seguidores llenaron de felicitaciones y halagos. Que Dios te siga bendiciendo con salud y mucho trabajo. Te queremos seguir viendo en escenas y en redes sociales. Sin lugar a dudas sigues teniendo el mejor cuerpo de México. Felicidades, mamá sota, que hermosa es usted. Felicidades, Dios bendiga esas adorables piernas. Fueron tan solo algunos de los comentarios para Aleida. Punto. Aleida Núñez a calor a Instagram mostrando su firme trasero en bikini. Aquí te dejamos algunas otras fotos de esta famosa. ¡Gracias!